¡Wow! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Uh! ¡Metí por una banda de mano! ¡Qué firmo! ¡Tipa la otra! ¡Ah! Entró a sonar y esta de los nervios le va a agarrar hipo Negra te enfrentaste con un alto equipo ¿Sabes lo que pasa? Que a la gata yo la destripo Y a tu compañera de allá se le olvidó el vestido Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué querés lavar? Si sabes que negro acá yo soy el infierno Lo que pasa que la pibita no puede acotar Entonces saca las cartitas de ese cuaderno Y otra grande ¿cómo estás? Te perdiste al acotar Neven en el rap puta te va a destrozar La diferencia es abismal Un flow que no se ve y un level que nunca en tu vida va a alcanzar Esa es la diferencia, marcó la existencia ¿Ves como te aterra a mi flow tu presencia? ¡No estás! Ey, ey, si mi presencia vos te vienes a matar Yo coloco el track, el nivel que vos nunca vas a alcanzar Fíjate como te vine a matar Le falta el vestido y a vos te falta la calza papá Fíjate como te vengo a explotar Es repetida, pero el sentido sigue igual Y sabes Mercy, mejor te tiro a vos Porque con él no gasto ni un centímetro de voz Y vos sos tan feo que los piercings no dan más Ey, fíjate que tenés la oreja perforada por mi verga jamás Ey, fíjate, soy más que mutable Soy redoxenso porque puedo a vos garcharte A los dos por partes No hace falta No se excusa porque a los dos voy a matarle Fíjate, failure Es re cosas más Es... Es... Es re cosas más Wow! 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 Ey, ey, ey Nadie nos para perrita cuando arrancamos Fíjate compañera que los dos la cotamos Vos no me vas a poder para cuando improvisamos Dice que soy feo y por casa como andamos Fíjate, fíjate antes de criticarme mira en tu reflejo Seguramente que en esto tenés un flow tan chiquito Y una panza tan enorme que no se nota en el espejo ¡Ya! ¡Ya! Ey, esa no la cantás Ella viene a representar a CBA Pero acá se van con la cojía de Río Cuarto y más Más para dar para el pardar Para poder inyectar veneno y de lo bueno te voy a enseñar Cuando cambie ¡Ya! ¡Ya! ¡Woo! 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 Te voy a dar hasta que sea la mañana Seguramente golpes todos en la cara Para que sepas que este corte te va a pegar No traje el vestido Yo vengo vestida toda de rapa ¡Woo! Después de esto del parío El sonido entra en tu oído La peor cogida de tu vida amigo Y va entrando siempre sobre la instrumental Sonando de una manera que lo puedo golpear Ellos se creen mejores solo porque son de acá Pero yo vengo y te rompo, soy de CBA ¡Woo! ¡Woo! No me podés mirar a los ojos Cuando rapeas miras el piso Se te perdió el estilo Y me parece que no has seguido la pista Seguramente la altruita Soy una guiita ¡Woo! 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 Vengo con el estilo, seguramente vos no podes seguir todas estas rapas que te voy a mostrar de fluidez, vos no podes con lo que digo, tenes mucho menos sentido, te vas a ir a tu casa porque estoy seguro que vas a perder, vos no podes siempre para atrás, a vos no te sale este estilo papá, porque desde ese vea tengo que atraer toda la crema que no podes encontrar acá, después de esto vas a perder, seguramente esto va a ser, yo soy MC, yo te represento, vos seguramente te quedas en tu casa siempre a comer, vos no podes comer todas las rimas, yo no las traigo escritas, vos responde algo, porque si no vas a quedar en tarima muerto, más esto no es un evento, pa que puedes fumar, porque después seguro con flores nos vamos a cambiar, eso es lo que digo, me cae bien, KND, que es de Nacia, fíjate la cosa, vengo tirando, aprendete a sacar los mocos, primero, antes de que rapees con este loco, viniste de ese vea río corto con el culo rosa, fíjate compañero que en esto ya te consumas, no se multiplica, resta y suma, que traigo el estilo, por eso no hay ninguna, por si no sabías, la flor de nuestra cabeza suma, eso es una cosa que yo no la podía captar, tal vez quería hablar de droga y la yoga, fíjate que en esto te va a tranquilizar, paralizar, porque en esto traigo las sonrisas, a vos te pinto lágrimas, tu objeto se paraliza, pero pero de hay, hay, hay hay hay, en la playa se máy, bro, no supiste contar el tiempo y no pudiste pegarle al track, porque mi viento te sopló la cara en pleno movimiento, anti strike, fíjate que la panza la talgo con un flow mortal, vengo a partir, vengo a poner toda tu mierda acá, entre los dos no hago 1R, ¿qué haces papá? Organiza mejor la copia, my bro, si no Si me caes la mierda si yo te traigo de CBA la mejor Y eso te va a hacer, vamos, porque con eso no me gajo ni acá Nunca, nunca vas a llegar al nivel que tengo yo ¿No me entendiste? Usted quedase un poco abajo Esa que me relajo, le pego tranquila y bajo La mochila, la mochila, la mochila Me encuentro muy tranquilo y la rima que así se encaja Viene de CBA, CBA, ¿por qué no se quesate? Te van a bohataguear la cara Es distinto si vengo y yo tengo el aporte Somos dos contenidos y no te bancaste una cote La diferencia que la rima va llena Me habla de homosexualidad y vos sos una ballena Es distinto si te puedo ganar estructura Y sabes que definitivamente a matar Esto sabes que lo hago y va muy pasivo Me parece, trola, te olvidaste tu contenido Y encima dice que son treinta y dos Treinta y dos tiro a tu pecho Y encima de esta mierda son más que dos ¡Río, macho! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Replica! ¡Dos minutos, cuatro por cuatro, fuego cruzado! ¡Van ustedes, voy yo, va él, va ella ¡Eso se lo organizan ustedes! ¡Arrancan ustedes que terminaron! ¡Van yo, va él, va ella! ¡Van yo, va él, va ella, va vos, va ella! ¡Van yo, va! ¡Van yo, va! ¡Van yo, va! ¡Van yo, va a razonar! ¡Tranquilo, negro, sabes que las calzo! ¡Yo camino en el Ander, río, cuarto descalzo! ¡Encima la palabra la embargo! ¡No sé qué me quieren hacer en su muletilla y me hago cargo! ¡Ey, muletilla, vos y tu grupo tienen de más! ¡Ey, muletilla, figuritas, hoy les voy a pegar! Mi frase, cuatro por cuatro, a vos te va a matar Y con una sola rima, no dan más Cuatro por cuatro, fíjate duro y el concreto No vas a tirarme, no insultos, se dé respeto Te hablo, fíjate que en esto no vas a poder Dispara el contenido o te los comes completo Y ya, ya, si lo comes completo Porque tiene contenido pa' faltarle el respeto Que no se vende eso Porque vienen de otra city y me vienen a insultar Y acá vengo a hacer rancho, no a faltarle el respeto ¡Ey, tú no sabes lo que pasa! Que mi rima va como que no te bancas este porcentaje Y rima te hace disfrutar el paisaje Habla del contenido, te lo olvidaste en el equipaje ¡Oh! Siempre lo olvido en el equipaje Pero vos las matemáticas reprobaste Fíjate que este flow a tu voz ya la maté Hey, never mercy, otra vez no dan al sexo Never mercy in the house, perro, estamos en la city Ey, estamos en la city Vos no te aguantas ninguno de mis agotes Vos sácate la campera, pelo la lata y tu grafitis Y ya voy a hacer graffiti y de eso tienes razón Porque soy la pared que muestra la cultura que no tenés vos ¡Oh! Y ya voy a hacer la pared que muestra la cultura que no tenés vos Y ya voy a hacer la pared que te dejó cantar Y que vas para tu casa llorando porque yo sí sé rapear Ey, sabes lo que pasa tranquilo que en la base yo me espero Entro a rimar tranquilo y la palabra la espero Vos me decís que sos la muralla del paredón Y con el frío cuarto sabes que la pared te la taggeo Ey, la taggeás pero no la taggeás vos La taggean los chacales, la taggean con mi sol Ey, mi tarea hoy es demostrarle a ustedes dos Que lo que les falta es flow y contenido en re menor Le meto hip hop y persigo mis sueños Al R.A.P. fíjate le invento empeño Yo de acá no me creo el dueño Vos dijiste sos el sol, te apago con mi dedo pequeño ¡Oh! Mi dedo muy pequeño, la verdad que no podés Si no hacer diseño, te estás viendo Ey, esa es la única realidad que te voy a contar Vos decís que me taggeás pero Sos una skin en un espacio inmenso 10%, 10% ¡енный aplauso! ¡El aplauso macho! ¡Juradос! ¡3, 2, 1! ¡Pasa a la miss! ¡Nos победitрыв aquí! . Next